Música Hola amor Hola ¿Ya pasó tu ultimo paciente? Sí, recién ¿Puedo pasar un minuto? Sí, pasa ¿Qué estás buscando? ¿Se te perdió algo? Una ficha de una paciente ¡Cámaros! Siempre fuiste muy cuidadosa con las cosas Siempre fuiste de guardar todo Bueno, no te preocupes, ya va a aparecer Fuera de eso, ¿qué tal tu día? Normal, ¿y vos? Ah, lo de siempre Viste como es el banco Cheques, cajas, depósitos, plazos fijos, débitos Todo el día Contando dinero ajeno Justamente, hablando de dinero ajeno ¿Estás teniendo una fer? ¿Qué? ¿Cómo? Pregunto si estás teniendo una fer No ¿Qué hacer? Explícame eso ¿Estás viendo a alguien? Bueno Depende que entiendas por ver No empieces a jugar semánticamente conmigo Paola, no sé de qué me estás hablando No, bueno, yo sí Bueno, a lo mejor sabes más que yo Sé todo lo que tengo que saber ¿Y sabés todo lo que tenés que saber? Esperá que me preguntas a mí Mejor me voy, mirá Sacaste 20.000 pesos de nuestra cuenta Bueno Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Sí ¿Y qué? ¿No te parece que merezco ser informada, por lo menos? Compré un cuadro ¿Cómo? Te lo dije El... El otro día Pero no me dijiste que costó 20.000 pesos Pero lo que costó Mirá, acá tengo el recibo ¿Querés ver la documentación? Mirá, acá está Acá está el recibo Y acá está la documentación del cuadro Mirá, fíjate 20.000 pesos costó ¿20.000 pesos? ¿Vos te volviste loco? ¿20.000 pesos? ¡Qué muy fuerte colectivo de mierda! ¡Pará, boluda! ¿Qué haces? No pensé que lo ibas a tomar tan mal Siempre me reprochaste que no me gustaba el arte Aparte vos sabés que el arte es caro No tenías derecho ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que no tengo derecho? ¿No tengo derecho a comprar un cuadro? 20.000 pesos no ¿Qué tiene de malo? Pasé por la galería Lo vi Me gustó Quise comprarlo Y lo compré Hemos comprado tantas pavadas Que costaron malamente lucas Ese dinero no era tuyo Para, para un cachito Para un cachito, mirá ¿Cómo que ese dinero no era mío? No era tuyo Fíjame eso, a ver No era tuyo Era de los dos Todo de los dos, ¿qué es? Cada porquería que hay en este consultorio es de los dos Cada porquería que tenemos en el departamento es de los dos ¿Eso qué significa? ¿Que yo te tengo que estar pidiendo permiso ahora? Ah, bueno Ahora se hace el ofendido el señor Se paquina 20.000 pesos en un cuadro de mierda Y encima se hace el ofendido Y yo ¿Cuánto es mi turma de ofenderme, querido? Mirá Desde que llegué al consultorio Y con las dos manos en el corazón Eh... Todavía No sé ¿Quién me estás reprochando? Bueno Bueno, a ver Ya que no sabés Decime Nunca en tu reputísima vida te interesó el arte Nunca pisaste un museo Cuando viajamos a París Tuve que pedirte de rodillas que me llevara a San Loure Y ahora se le da por comprar un cuadro Bueno Puedo cambiar de gustos De ideas De intereses Claro, sí Ahora resulta que el señor es coleccionista de arte No hablés, huevada, querés ¿Acaso vos coleccionás pobres de salón, filatelia o qué sé yo Que otras porquerías? Compré un cuadro No una colección completa, nena Esa guita, forro Era la que íbamos a usar para hacer un viaje juntos ¿O te olvidaste de eso? No No Queda claro Que ahora Ni vos, ni yo Vamos a hacer ningún viaje juntos ¡Veinte mil pesos! No me rompas las pelotas Con los veinte mil pesos, querés Bueno, entonces decime ¿Qué mierda está pasando? No sé qué carajo está pasando Eso decímelo vos Que te la pasás Todo el santo día Acá encerrada Escargándole la mierda Que tiene en la cabeza Todos estos Tus pacientes Y no sos capaz de dar la mierda Que hay entre los otros dos Y lo único que te preocupa Son esos putos veinte mil pesos Hijo de puta No te estás cogiendo a alguien Ahí fuera los mil mil pesos No me estoy cogiendo a nadie No te estés cogiendo a vos Que sos tu propia mujer Porque hace un año Que me cerraste las patas No me estoy cogiendo a nadie Porque ya no sé lo que es coger Porque ya no se me para Me voy Pero queda algo claro, Paula Que nuestro matrimonio Ya no tiene vida Y encima te vas Caradura Vas a dejarme Si te vas te vas a arrepentir Mirá, Paula Hace veinticinco años Que vos y yo estamos juntos Hace veinticinco años Que vos a mí me conocés muy bien Y vos sabés Que cuando yo tomo una decisión No me arrepiento Yo te hice una sola cosa, Federico Si vos te vas ahora No volvés nunca más Me voy, Paula Adiós ¡Voy! Aplausos Gracias.